Hola que tal amigos, esta motocicleta me llegó con el problema que cuando uno la acelera a fondo la motocicleta se ahoga Ejemplo, yo voy en primera marcha y voy a acelerar a fondo más o menos a 2000 RPM para pasar a segunda marcha y la motocicleta se ahoga y pasa lo mismo en todos los cambios Esta motocicleta es de carburador de diafragma, entonces vamos a mirar cuál es el problema de la motocicleta para que lo vean y ya para empezar con la solución ya que yo he solucionado varios problemas en carburador de cortina y me preguntan en los comentarios que si es lo mismo para carburador de diafragma y es prácticamente igual y acá les voy a mostrar cómo solucionar este problema cuando la motocicleta se está ahogando Acá en el lado izquierdo del carburador podemos observar el tornillo del aire y en el lado derecho está el tornillo de las revoluciones por minuto, de las RPM Ya el motor está en temperatura de trabajo porque yo ya de la motocicleta le di un vueltón para mirar la falla y ya fue que me di de cuenta que la motocicleta se está ahogando en altas revoluciones Vamos a acelerar la motocicleta a tope para que miren cómo se ahoga y no responde, la aceleración no es constante, ya les voy a mostrar Como pueden observar se escucha una aceleración constante pero se pausa y vuelve y sigue constante Ahí es cuando la motocicleta se ahoga cuando estamos conduciendo, escuchen muy bien Bueno como ustedes mismos notaron la motocicleta solo se ahoga en altas revoluciones Recuerden que esta motocicleta es de carburador de diafrasma Y ya a continuación les voy a mostrar cuál va a ser el paso a paso para solucionar este problema Y que la motocicleta responda bien en todos los cambios Como pueden ver la motocicleta se apagó Vamos a tratar de encenderla Miren que la motocicleta ya no quiere encender Vamos a desahogarla con el switch cerrado, unas pataditas para que se desahogue Y vamos a volver a encenderla ya para empezar con el paso a paso Y la solución a este problema, vamos a mirar si ya enciende Que ya tiene que haberse desahogado porque ya la dedicarán con el switch cerrado Como pueden ver ahí encendió Y ya vamos a empezar pues a solucionar este problema Que es muy común en muchas motocicletas de carburador de cortina Y de carburador de diafrasma Bueno señores lo primero que vamos a realizar es buscar el tornillo del aire Vamos a cerrar el tornillo del aire con la moto encendida La motocicleta se tiene que apagar Recuerden que este es el tornillo de relanti de las RPM Al otro lado está el tornillo del aire Vamos a buscar un destornilladorcito de pala para cerrarlo Y recuerden que la motocicleta se tiene que apagar Si se apaga es un buen síntoma porque esto quiere decir que no le está entrando aire al carburador Ya sea por el empaque de culata Como se los mostré en un video anterior Que el problema que tenía la motocicleta que se ahogaba Era porque el empaque de culata estaba malo O ya sea que las conexiones del carburador están fallando Entonces vamos a cerrarlo Y vamos a ver la motocicleta como responde Si se apaga o no se apaga Como la motocicleta está mal carburada Al cerrarlo vamos a contar las vueltas de aire Cuantas vueltas de aire tiene Como pueden ver Acá llevamos media vuelta Una vuelta Seguimos avanzando Llevamos una vuelta como referencia Y la motocicleta no se ha apagado Una vuelta y media Dos vueltas Y sigue entrando más el tornillo Vamos a ver Dos vueltas y medias Tres vueltas Y miren que la motocicleta se apagó en tres vueltas Esto es un buen síntoma Porque no le está entrando aire al carburador Entonces ya a continuación les voy a mostrar Cuál es el paso a paso Para sincronizar cualquier carburador De cortina o de diafrasma Bueno ya con la moto apagada Y con el tornillo de aire cerrado a tope Lo que vamos a realizar es darle una vuelta Al tornillo de aire Recuerden que esta vuelta se le da para el lado izquierdo Vamos a darle una vuelta Al tornillo de aire como referencia Para encender la motocicleta Y empezar con la sincronización Ahí le dimos una vuelta Y vamos a ir a encender la motocicleta Para empezar a sincronizar este carburador Y para volver a ensayar A ver si la moto se sigue ahogando en altas revoluciones O si realmente ya se solucionó el problema Así que vamos a mirar lo que va a suceder Ya lo siguiente que vamos a realizar Es con el tornillo de las RPM Vamos a acelerar la moto más o menos De 1400 a 1500 revoluciones por minuto Como pueden observar Esta motocicleta no tiene medidor de RPM Solo tiene el medidor de velocidad Entonces en este caso Que es lo que tenemos que hacer Acelerar la moto a oído Más o menos que la notemos Algo acelerada Para empezar con la sincronización Porque no podemos mirar A cuantas RPM está Porque no tiene como mirarlo Recuerden que la motocicleta Tiene que estar caliente En temperatura de trabajo Una vez tengamos la motocicleta acelerada Lo que vamos a realizar Es empezar a girar el tornillo del aire Recuerden que lo vamos a abrir Para el lado izquierdo Y a la medida que vamos abriendo El tornillo del aire La motocicleta se tiene que ir acelerando Suavemente Como lo están notando Recuerden que llevamos una vuelta Como referencia Y en este momento Ya llevamos vuelta y media Y miren que a la medida Que vamos a acelerar Vamos girando el tornillo de aire Perdón La motocicleta se va acelerando Es una aceleración suave Pero se va notando En este momento Ya vamos llegando a las dos vueltas Y miren que se sigue acelerando Tienen que tener un oído Muy finito para hacer esto Ahí estamos en dos vueltas Se sigue acelerando Miren que si paso las dos vueltas Miren que ya no se acelera más Ya la aceleración es constante Y se mantiene Esto que nos indica Que el punto correcto de esta moto Va a ser en dos vueltas Miren En dos vueltas Va a ser el punto correcto Para que la motocicleta Quede con la carburación adecuada Ya lo otro Que vamos a realizar Es bajar el tornillo De las RPM Más o menos De 1200 a 1300 RPM Que la motocicleta Se sostenga En bajas revoluciones Y no se apague Ya una vez tengamos El tornillo graduado Vamos a volver a acelerar La moto a tope Para ver como responde Como pueden observar La motocicleta ya no se está ahogando Les voy a mostrar el antes Para que vean Como era que se ahogaba Y ya miraron Pues como quedó de perfecta Miren el antes acá Y así fue como quedó Ya no se ahoga Escuchen Bueno señores Ya vamos a realizar Una prueba de manejo Subiendo Para mirar como responde Voy con pasajero Porque me está sosteniendo El celular Para poder grabar Acelero a tope Vamos a meter segunda Segunda Miren que la moto No se ahogó para nada Y miren que está respondiendo Muy bien Subiendo esta loma Está pendiente en segunda Aquí la volví a primera Obviamente porque voy con pasajero Si fuera solo Subiría de una Pero miren que la motocicleta Ya quedó En el punto correcto Ya no se ahoga Recuerden que también En la descripción Les dejo videos recomendados De como solucionar Este mismo problema Pero cuando falla El empaque La culata Para que sepan Como mirar La falla Y también Otro problema De este mismo Pero ya en una moto De carburador Así que nos vemos Allá